Y les presentamos a continuación el siguiente microespacio de la campaña de la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático de Daniel Linares. Están los que piensan que el futuro nos deparará más de lo mismo y existen jóvenes modernos quienes creen y piensan en una Arauca renovada. Uno de esos jóvenes es Daniel Alfonso Linares González, hijo de Doña Consuelo González de Linares, matrona araucana, mujer emprendedora, quien forjó a Daniel con ímpetu valeroso, esposa de Diego Fermín Linares Cacejón, reconocido dirigente político de la región, quien militó en el Partido Liberal. Fue concejal durante el periodo de 1992 a 1994 y tres veces diputado entre los años 1998 y 2007. Secretario de Gobierno en Alcaldía Mandato Marcos Atalla. Secretario de Educación de Gregorio González. También fue fundador del Día Internacional del Llanero Auténtico. Es de su padre quien recibe los valores, la ética política y el respeto hacia los demás. Sus estudios secundarios los culminó en el Colegio Nacional Simón Bolívar. Se graduó como abogado en la Universidad Cooperativa de Colombia en el 2003. Especialista en Derecho Administrativo en el 2004 de la Universidad Libre de Colombia. A través de su profesión Daniel contribuyó en la reintegración de 45 empleados a la empresa de energía de Arauca en el AR en el año 2007. De igual manera logró la indemnización de más de 100 víctimas del desplazamiento, hurto y adigeato. Teniendo en cuenta los altos niveles de corrupción en el departamento y de ver una politiquería vacía sin ideas, hace que Daniel Linares sea el representante que todos necesitamos para renovar Arauca.